Si ahora tú vuelves queriendo mi perdón No olvides que a mi corazón dejaste sin tener compasión Recuerda, reías haciéndome sufrir La noche que yo te vi partir La noche que yo creí morir Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Ahora Y sientes Lo que es el amor Que tienes Bien de frente al dolor Y lloras Y pides por favor Recuerda Lo mucho Que yo sufrí por ti Las cosas Que yo por ti perdí Lo poco Que ayer quedó De mi Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda María, amigo viejo del ayer, no vuelvas hoy a recordarla. Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez, que se cruza un recuerdo. Yo sé muy bien que ese burlón no fue mi culpa enamorada, no fue mi culpa querer así, en su encanto y en su amor. Yo sé muy bien que ese burlón no fue mi culpa enamorada, no fue mi culpa querer así, en su encanto y en su amor. Calla, tú que conoces la comedia, con que disfraza el corazón de este pobre payaso. Calla, tú que conoces la comedia, con que disfraza el corazón de este pobre payaso. Calla, tú que conoces la comedia, con que disfraza el corazón de este pobre payaso. Y cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en mí. No querida, no, no querida, no.